Derechito al vicio, somos R-Cine y en esta nueva edición de RDC, donde jugamos diferentes juegos de anime que estuvieron en diferentes consolas de nuestra infancia, vamos a encontrar con varios juegos de la Game Boy Advance, entre ellos vamos a empezar por el juego de Fullmetal Alchemist, Sonata of Memories. Si no viste nuestros dos videos anteriores, te recomendamos pasarte por nuestro canal R-Cine, donde vas a encontrar no solamente esos gameplays, sino de varios juegos más, como de cartas Pokémon, entre otros. Así que prepárate unos mates, nosotros ya tenemos uno listo, algo para acompañar esto, y empezámonos derechito al vicio. Lo que si, les comentamos que este juego, este juego es un RPG, así que vamos a darle un poquito, hasta que veamos un poco como es la dinámica, como es la mecánica del juego. Acá vemos, 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 que está Winry, diciendo, you are a real help, coming around to do it for me. No at all, you are nervy, but if you think your automail is going bad, you shall first do a little maintenance yourself. O sea, arregla tu automail por vos mismo. Ja 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 ja, lo sé, lo sé, lo sé, dice el chabón. Y ella dice, ja ja, todos dicen eso, pero luego cuando hay algún problema, necesitan hacer mantenimiento. You will get to like your automail more and more. O sea, tenés que amarte automail. Amarlo y amarlo más. Lo sé, lo sé. Ah, es un simple mantenimiento desde ahora, dice. O lo haré, dice. Si algo sucede por favor contáctame de nuevo, dice la pequeña Winry Como ustedes recordarán, Winry era la mecánica que vivía al lado de los hermanos Elphons Cuando ellos tuvieron la tragedia, la tragedia en la cual perdieron la vida de su madre Pero ellos intentarían utilizar la alquimia, esta práctica mágica para poder recuperar a su madre Igualmente, la alquimia tiene una sola regla, que es no tener que utilizar, o sea, no tratar de transmutar humanos Y que siempre, todo lo que vos transformes tenga algo con lo cual pagarlo O sea, si quieres hacer un kilo de oro necesitas componentes que se transformen en un kilo de oro No puede ser un kilo de paja, un kilo de chocolinas Así que, básicamente no pudieron recuperar a su madre y ambos pagaron el precio Uno de los hermanos el rey pagó el cuerpo entero Mientras que el otro tuvo que pagar la pierna y el brazo para poder salvar el alma de su hermano Pero bueno, entonces, mientras ellos son alquimistas y tratan de recuperar sus cuerpos Yendo de pueblo en pueblo buscando la piedra filosofal Que pueda romper esa regla de igualdad que utilizan los alquimistas Van a tener diferentes aventuras Y a lo largo de la serie original se van a enfrentar a los homúnculos que son estos humanoides renacidos a través de la alquimia Que tienen un propósito mayor que ellos desconocen totalmente Pero bueno, acá vas a tener a los hermanos Elphons y Elric A los hermanos Elric sería en realidad Alphons y... ¡Oh Dios! ¿Por qué se mezclaba tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, hace tiempo que no lo veíamos Ellos están preocupados por Winry, la tienen que ir a ver sí o sí Porque él tiene dañado su automail Su automail sería como... ¿Qué te puedo decir? Un brazo o una pierna hecha... o sea, hecha mecánicamente Y regresan entonces a su pueblito, en este pueblito estilo RPG Se encuentran primero con el carnicero que dice ¡Ah! Estás enano como siempre ¡Ah! Y vos sos super mega... Va, yo soy super mega micro, eh Y sí, Edward siempre se enoja cuando le dicen que es un enano Siempre, siempre, siempre Mientras que el hermano que está dentro de esta armadura Todos creen que es el hermano mayor por la altura Pero bueno, regresa acá a la villa Mientras todavía siguen siendo militares Donde todavía siguen siendo alquivistas estatales Así que apenas ven a Winry se tienen que volver a su casa Vamos a ver si podemos correr Podemos correr acá a hablar con la vecina A ver qué me contás del campo ¡Oh! Hace tiempo que no te veo Sé cuidadoso ¡Nanana! Hay casos peligrosos Eso rimó un poco Oye, ¿eso es una moneda? Ah no, es solo una piedra Vamos más arriba y tenemos una casita Una casita de RPG Donde hablan con la señora La abuela dice que Está ocupada haciendo la tarea Estoy feliz de gastar mi tiempo De pasar mi tiempo con la abuela todos los días Ah, la felicidad de los viejos que encuentran El amor A ver The fireplace is put out Enciendo la chimenea O la dejo donde está La voy a encender con un poco de alquimia Para hacer alquimia Si o si tenés que mezclar diferentes cosas Tenemos elementos como el titanio Que le da luz y dureza La plata Tenemos rocas Tenemos arena Mucha arena Y black onyx Mmm... Voy a utilizar un poquito de esto Y un poquito de esto No, no funciona Bueno, voy a usar arena Ah, esto es inservible me dice Esto como un mini tutorial Tipo, porque No solamente Vas a destrabar Estas cosas A lo largo del juego Sino que también vas a destrabar Ataques con los diferentes elementos A ver Arena Black onyx Y peble ¿Qué sería peble? Creo que era cobre Pero vamos a usar un black onyx También es inservible Vamos a usar cobre O necesitaría, no sé Madera Madera O necesitaría un encendedor A ver si encontramos encendedor Che, me acabo de dar cuenta de algo Los objetos que usamos Por más que sean inservibles Se gastan Ah A ver si encontramos algo acá Tres suplementos encontramos Vamos a ver si alguno de estos suplementos funciona Que tutorialazo mal Lo peor es que después tenés que pelear en tiempo real con esto Así que mejor nos vamos Si Nos fuimos Y es... Ah, es una ventana Vamos a salir afuera Bueno, no vamos a salir adentro A menos que seas... O estés en uno de esos lugares bastante raros donde Lo de arriba es lo de abajo Y lo de abajo es tu tira Pero bueno Vamos a ir más hacia el costado En esta casa En este galponcete vamos a robar elementos Yeeeeh Tenemos un cuchillo por acá Tenemos ahí un tridente ¿Legendary tool? ¿Qué será un legendary tool? Vamos a ver si encontramos más objetos Porque somos alquimistas Tenemos que trabajar con lo que nos encontramos A ver Let's go to Empiraco House After talking with everyone in the village Dice tu hermano Pero bueno Vamos a ver el menú Para ver que tenemos Los elementos de alquimia Hasta ahora tenemos esto A ver Alchimist Artbook No hay mucho que ver Tenemos el status Nuestros ítems Nuestros ítems Tenemos 8 suplementos Cápsulas Drinks para tomar Medicina Silverwatch Nuestro reloj que dice No te olvides O never forget Y el legendary tool A ver que más tenemos Nuestro party Nuestros stats Vamos a ver los stats De Edward Tenemos 23 de ataque 25 de defensa 13 de especialidades 550 de experiencia Y nos faltan 250 Para más Ya arrancamos con Nivel 10 Y 211 De HP A ver Nuestro hermano tiene 236 de HP Menos ataque Más defensa Y Especialidad Tiene número 9 Así que Volvemos para atrás Si, si Ya te escuché Alphonse Tenemos que salir corriendo A casa de la tía Pinaco A ver si podemos Encontrar más cositas Y luego nos enseñó Zelda Es que Siempre hay que romper jarrones A ver Que nos dice este sujeto Oh, necesito un patrullero Para encontrar Personas Sospechosas Yo protegeré Esta villa No, necesito Encontrar cosas Nosotros somos los peligrosos Mirá Le hablamos a un niñito A ver Un chico encontró Una piedra Me gustaría tener una Nosotros nos decimos Ojalá sea la piedra Filosofal Pero bueno Ya estamos Ya recorrimos todo Y nos vamos a ver A la tía Pinaco ¿Qué ocurre Al? Un gatito Es un gatito Dice A ver Me tomo unos mates ¿Qué estás haciendo? Bueno Yo Quisiera Que viajemos juntos Con el gato Te dice Es obvio que no podemos Va a estar bien Vamos No 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 Va a estar bien hermano Ellos pueden ser útiles Como la última vez Estoy seguro De que esta vez Va a ser de ayuda También Ah Chabón Está bien Gracias Gracias hermanazo Como ustedes sabrán Tanto en el anime Como en el manga O en los juegos Alfon siempre Se lleva un gatito Dentro de la armadura Para pasar el rato Está re feliz Mirá Mirá la cara De lo feliz que está A ver si Con el botón R Podemos tener Alguna interacción Con el gatito Vamos a guardar Ya que estamos Vamos a guardar Un poco Vamos a Sobrescribir Ahí te dice Arriba El porcentaje Alquimia Que tenés Será el porcentaje De juego O será el porcentaje De poderes Que tenés Uh Ahí tenés El perro Con automail La tía pinaco Ah Bienvenido Y nos tira Una llave inglesa Jejeje Eso no funcionó Carajo Cuantas veces Tengo que decírtelo Dice El teléfono No funcionaba Eh Si Bueno Al sabe A ver Dice que le llame Por teléfono Cada vez que pueda Que se vuelvan a hablar Que no estén Tan Pero tan 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 cortados Welcome home Come in A ustedes les parecerá Cualquier cosa Esto que diría Welcome home Come in Ahí sonriendo Pero En Japón Es muy común Decir Tadaima Y no me acuerdo Que otra cosa más Cada vez que uno Va a la casa del otro Cada vez que uno Regresa a su propia casa Es como una frase Muy Simbólica Muy Es lo que distingue Que estés en un hogar O en una casa O en un lugar Donde te sientas Cómodo Por así decirlo Pero bueno Como ustedes recuerdan Eduard y su hermano Perdieron a su vieja Quemaron su casa Y se fueron a ser alquimistas Por eso La única casa O lugar Que ellos sienten Así como Cercanos Es la casa De la tía Pinaco O de la abuela Pinaco Y de la pequeña Winry Pero bueno Ahí ella se va a enojar Porque él Arruinó Todo su auto May Que es para ella Una obra maestra Y ella se lo tienen Que reparar Todo completito Ahí se quito Su traje De cosplay Y se lo está Revisando Pero le cuenta Que hubo una explosión En la ciudad Y que varios ciudadanos Estuvieron envueltos Entonces ellos Tienen que ir a averiguar Que es lo que sucedió Quien hizo esa explosión Y cuales son Las consecuencias De ese ataque Contra los militares Ahí mientras tanto Lo están vigilando O sea Para que cuide Su auto Mail Nuevamente Y le dice Que haga regulares Mantenimientos O sea Que lo cuide Cada tanto Que se vaya a un IPF Que se vaya a un Mecánico especializado Para que Le ponga El aceite A ver Se van con la Tía Pinaco Y hay dos pibitos ¿Qué es lo que quieren? Hey guys Whatsapp Le dice Hay unos extraños Alrededor de la villa Le dicen Extraños ¿De qué tipo? Ellos están envueltos En sangre No Eso es inusual La sangre es inusual Dice ellos Está como Re preocupada Winry Está bien Vamos a ir a echarle Un pequeño vistazo Le dice Edward Entonces Van a tener que salir Se van a perder La sopa De la tía Pinaco Va De la abuela Pinaco Y Winry Quiere acompañarlos Para que no Que Para que no terminen Están lastimados A ver Entonces Mientras esperamos A Winry Le sirvo otro matecito No quiero que desenfríe El agua Del mate No hay nada peor Que mezclar El agua fría Con el agua caliente Del mate Porque Le hace mal De la panza Pero bueno Ahí nos encontramos Con tres fanáticos De No sé si ustedes Recuerdan Ese personaje Medio raro Que aparecía Que aparecía En Digimon Pero era el Digimon 2 Que también tenía Ese corte taza Ese corte taza Que usaba Que usaba Gohan Al principio De Dragon Ball Z Bueno Acá tenemos que vencer A sus clones Son tres Estaban tratando De robar De allanar Esa granja De sacarle La leche A la vaca Aunque no quisiera Pero bueno Vamos a ver Si podemos vencerlo Al estilo RPG Y acá Vemos que Son tres villanos Que bailan Al mismo ritmo Y lo que me gusta De estos RPGs Al estilo Final Fantasy Es que Si bien se ven Como chivis En todo el juego Cuando van a pelear Mejora un poco Lo que es La animación O el diseño De los personajes Si no sé un carajo Dice Tengo que irme Al instituto De alquimia Del este Para aprender Bueno Tiene dos barras De tiempos Y tenemos los elementos Abajo en la esquina A ver Voy a utilizar Alquimia Voy a mezclar Arena con Esto Para Destrabar esto A ver si tiene Si se transforma en algo La arena con el cobre Calvin Mind Se creó O sea Creé algo para curarme En realidad Bueno Lo voy a atacar entonces A puño limpio Pero me están pegando Y ya tengo 176 de vida En total Va disminuyendo Bueno Tengo Es un RPG Con tiempo Ahí O sea A tiempo real Si me quedo Sin hacer nada Ellos me van a seguir Atacando Y atacando Y atacando Si o si Tengo que responderles Así que Vamos a Atacarlo Directamente Y voy a utilizar La alquimia De Edward Para Curarlo un poquito Vamos a utilizar Alquimia Pero ya no tengo Los elementos Que necesitaba antes A ver Voy a mezclar Esto con esto Me parece que me estoy curando A ver 161 tengo bebida A ver si sube un poco más Y con esto Ya tendría que Poder atacar Con Alphonse Pero quiero ver Si Edward Utiliza su alquimia A tiempo A ver Que es lo que Conseguimos El Crush Attack 146 de año Es bastante fuerte Pero tarda bastante En cargar Este ataque Así que Mientras tanto Nos comemos Un par de golpes Y tenemos ahí Experiencia de 195 Y de 150 Para Alphonse Más HP Y más puntaje De vida Tenemos para Nuestro personaje Oh Y ahí salieron Corriendo Winry Winry Are you all right? Eh Digamos que si Estoy bien Pero yo Queada Te dice Eso no es bueno Tal vez tengas que esperar Acá detrás Te dije que estoy bien Muy bien Sin problema No soy una persona Lastimada Jajajaja Ustedes dos Están acostumbrados A pelear Esto es una cosa común ¿No? No, no del todo No realmente Ustedes son personal Militar Ustedes siempre Están en peligro Como dije No del todo ¿Verdad hermano? Eh Eh Bueno Tal vez Ah ¿Quién es esa chica? Eh Vamos a encontrarnos Con una chica colorada De la cual Vamos a seguir Como ustedes sabrán En varios juegos De Fullmetal Alchemist Siempre se Tiene A una protagonista O a una chica misteriosa Que nos termina guiando Hacia el verdadero problema Del juego Y casi siempre O muere O desaparece Excepto en un par de juegos Que vimos que no No pasaba nada malo O si tiene un final Medio comatoso Pero bueno A ver Nos encontramos que hay Un chico lastimado Dentro del granero Ahí va Uy Ahí lo va a ayudar Entonces le dice Que él es Un miembro De los liberales Una organización Que destruyó Los centros armados Liberales Dice Que destruyeron Los centros armados ¿Por qué me repetís Esto Alphonse? Y bueno Son gente Que rechazan Las actividades Militares Son los que pusieron Las bombas Y le dice Cuál es el siguiente Blanco Que van a tener Que es la ciudad Del este Entonces ellos Tienen que ir rápido A contárselos A los demás Y bueno Esa va a ser Nuestra primera Quest Dentro de este RPG De Full Metal Alchemist A ver Vamos a correr Corramos Pero ella no dice No Murió Ahora ya no hay testigos No pude Salvarlo Pero bueno Edward está como Enojado Porque son liberales Son liberales Y eso está mal Dice Pero bueno Este es un juego De militares Así que Obviamente Ellos van a ser Los malos A ver Pero Winry quiere acompañarnos Y ellos le dicen No No hace falta Que hagas eso Simplemente Repórtate Quédate con la abuela No Pero ella Quiere acompañarnos Sí o sí Entonces sí Parece que Winry se va a unir A nuestro equipo Aunque no sé Si va a tomar El papel De la healer Como suelen Suelen haber En los RPGs O si va a ser Algo temporal Pero bueno Acá vemos Que ya están En un tren Y de hecho En el manga Hay un capítulo Va En el anime Hay un capítulo Donde tienen Una mini aventura En un tren Antes de llegar A la ciudad Y justo Tienen que haber Ladrones de trenes Entonces Winry está ahí Moqueando No sé si ven el efecto De sus mocos Cayendo Con los ojos Ahí todos saltones Preocupados Está muy bueno Está muy bueno Los mini efectos Que tienen los personajes Que es a lo largo del juego O sea En sí mismo Las letras Tienen un efecto A veces cuando gritan No sé si lo he notado Esperen que Me sirve un mate Y por lo visto Todos los asaltantes Están rearmados Están tomando Varios vagones No uno a la vez Y Nuestros muchachos Van a entrar A la acción Para detenerlos Eh Podemos correr Sí Vamos a molestar A este tipo Con gorra Oh Mi nieto Está esperándome Claro Tu nieto A ver Que nos dice Esta chica Debo atraer A los ladrones De trenes Después de todo Es la tercera vez Que me encuentro Con uno Pero mientras caminamos Mientras caminamos Nomás Empezamos a pelear Contra estos ladrones Que bailan A ver Tenemos que esperar A que Edward Cargue su barra De energía Bien A RPG Voy a atacarlos Con todo Voy a atacarlos Con todo Así nomás Y voy a ver Que poder Tiene Winry Oh Un poquito De alquimia Vamos a mezclar Papel Con agua Yes Entonces Ahí Edward Ya cargó su Ataque alquímico Y nos encontramos Con Poison Drug Mientras tanto A ver ¿Cuál es? Uh Puedo crear Un muro Y Vamos a atacar Con Winry A ver El muro De Contención Que hace Alphonse Está bueno El efecto O sea Pensaba Que esto Es para una Game Boy Así que Me gusta Bastante El diseño Que tiene Hasta ahora Los ataques Y los personajes Lo que si Lo de la barra De tiempo Es un poco Molesto Pero se que En varios RPGs Es como un extra Así que vamos a atacar Y listo Winry Se lava las manos Y ganaron A ver Cuanta experiencia 110 121 Y 100 De experiencia Cada uno Si el botón de la derecha, nuestro hermanazo nos cuenta un poco de qué hacer, a ver, esperen que retrocedo, voy a correr hacia atrás, estamos en el último vagón, así que sí o sí tenemos que ir hacia adelante, y nos encontramos con más maldeantes, sin más de dudar se quita la capa, no sé si nos cuentan, se quita la capa como en el anime, como en su primer presentación, vamos a hacer un ataque de amatista con agua, a ver que podemos destrabar, ¿eh? hicimos gaseosa, re que no, pero bueno, ahí lo atacamos directamente con Alphonse, más ataque de Winry, a ver si le quitamos algo de vida, lo que tenemos que tener en cuenta es que no nos quiten mucha vida a nosotros, hasta ahora Alphonse es el que más daño ha sufrido por estar adelante, ahí Winry lo va a atacar, no, atacaron a mi Winry, le quitaron 53 de vida, ¿no? O sea, un montón, tenemos que proteger sí o sí a Winry, ahí ella levelió al nivel 3 un poquito, tiene un poco más de vida, pero vamos a guardar mejor, sí, ya entendimos Alphonse, ya sabemos que tenemos que buscar a los asaltantes, pero bueno, vamos a guardar ahora, vamos a sobreescribir, juego salvado, ¿deseas continuar? No, vamos a pasar al siguiente juego entonces, pero antes vean lo que es esta presentación hecha para la Game Boy Advance, bastante cortito, bastante al pie, y estuvo bastante entretenido, digamos que sí, pero es un poco básico, un poco básico este juegazo, así que vamos al siguiente y ahora sí, tenemos el juego de Hamtaro que venía en diferentes idiomas, vamos a jugarlo en español, traído a ustedes por Nintendo Alphadrim Corporation y vemos un par de hamsters haciendo el simbolito de, no sé de qué sea ese símbolo Hamtaro, juegos Hamtaro, pulsa el botón Start Jugar, tarjeta de jugador, tarjeta de amigo, opciones, conexión, ah, podías jugar con tu amigo directamente, deben ser minijugos al estilo deportivo capaz Hamtaro, primero tienes que hacer una tarjeta de jugador para la conexión, ah, no quiero hacerlo, pero vamos a hacerlo, nuestro nombre es, eh, vamos a llamarnos, Argan, mirá, podemos cambiar el color de las letras, je, 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 a ver, un nombre fácil para que todos recuerden, y listo, y nacimos del 1, del 1 del... 80, vamos a meterle que es del 80, O del 89, somos de Capricornio, te hice tu signo, somos una chica, un chico, o es secreto, vamos a decirle que es secreto, ¿está bien así? Vealos que sí, este juego es muy incluyente, que copado, a ver, ¿no podrás cambiarlo, seguro que está bien? Vealos que sí, entonces ahí vemos al Hamtaro diciendo muchas gracias por la información, así pues, empecemos. Primer torneo, Juegos Hamt Hamt, día 1, ¿pero en qué me tomo un mate? Hola a todos, bienvenidos al torneo de Juegos Hamt Hamt, ahora vamos a dar paso a la ceremonia de inauguración, así que presentaremos a los cuatro equipos. Están rechochos los Hamsters, hay un Hamster BB, la Hamster Pashmina, Hamster Rudo, Hamster con Bofanda, Hamster Fantasma, Hamster con Gorra y Hamster que no se baña. Tenemos ahí a todos los Hamsters de la serie, participando. Bueno, mientras se presenta voy a comer una media lunita con esta facturita. Y tenemos al equipo rival, que son el equipo pirata. Ese es un Hamster Sambo, el equipo Dungadio, es el equipo furro, el equipo que parece otros animales. Y tiene su propio baile, su propio acorio. Pero bueno, el presentador entra en escena con otros tres más. Y son el equipo arco iris. Ham ha, te dice. Ham ha. Permitid que os dirija unas palabras. Esperen que me sirva un mate. Disfrutemos los próximos siete días, dando lo mejor de nosotros mismos, y sobre todo, a divertirse. Estas son las competiciones previstas para hoy. La primera prueba tendrá lugar en el estadio y serán los 100 Hamster metros lisos. ¿Eso es todo entendido? ¡Sí! Ánimo, y da lo mejor de ti mismo. ¡Ja, ja! Gritan. Hamtaro, oís la carrera de 100 Hamster metros lisos en el estadio. Me iré antes y te esperaré allí. Buena suerte. Y te da un guiño, porque Pashmita le tenía amorcito, le tenía emociones para con Hamtaro. Y ahí vemos al Hamster, ¿qué sabe? ¡Ja, ja, 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 ja! Dicen que ahora están emitiendo en pruebas. Detrás tenemos al Hamster, DJ. Acá tenemos al Hamster que... Tiene ojeras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, es el Hamster constructor! ¡Ah, mirá! Podemos correr. ¡Sí! Podemos correr como Hamster. ¡Ja, ja, ja! A ver. Pensé que te vendría bien que te anotara unos cuantos consejos útiles. Los pondré en la mesa cuando acabe. Echales un vistazo cuando quieras. ¿Cuando acabes qué? Vamos a echarle un vistazo. Lográs la victoria. Fin. Ganar al equipo que consigue el mayor número de medallas de oro. Puedes consultar la clasificación pulsando Start y eligiendo la opción medallero en el menú. Aunque no consigas la medalla de oro. ¡Pla, pla, pla! A ver qué más nos encontramos. Tenemos acá un Hamster tobogán, Hamster pizarra, Hamster que sabe, Hamster DJ de fondo. A ver, esto. No sé. ¡Ja, ja! Mirá, podemos subir la hamster escalera. Y nos encontramos con... Hamtaro, quiero que me enseñes cómo saludas a todo el mundo. Es un hamster... ¡Ah, es un hamster robot! Solo tienes que introducir una palabra en esta máquina. Hamja. Será muy divertido. Ok, parece que vamos a poder personalizar nuestro saludo. Ah, na, 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 na. Vamos a poner... A ver si ustedes adivinan qué es lo que vamos a poner acá ahora a continuación. A ver, ¿dónde está el espacio para la barra de espacio? Ahí tenemos el espacio entre las letras para poder dar un espacio. Y cuando así dije espacio, no importa. ¡Tenemos nuestro saludo! ¡Al vicio! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, ¿qué tenemos acá? Un reproductor musical, pero no tenemos discos A ver, estos son una mesa de jueguitos Ah, mirá Son como los jueguitos de la Tiger No sé si ustedes conocerán Los de la marca de la Tiger O el Game & Watch Que tenía Nintendo en su época Igual, digo, los Game & Watch En Argentina, como que era difícil Conseguirlo, claro que sí Pero bueno, las Tigers O las versiones Yankees O las versiones Chinas Si te las podías conseguir o encontrar En diferentes chinomercados O en las distribuidoras de jugueterías argentinas Son juegos que tienen pregrabados Estos movimientos Y que vos, entonces Podías estar un buen tiempo jugándolos Con diferentes velocidades O con algunas variaciones Tenías como se llama Era muy ingenioso como programaban Para que fuese así Porque utilizaban la misma tecnología Que se utilizaba en los En las calculadoras O en los Ay, no me sale el nombre ahora Relojes digitales Es la misma tecnología Con la que cambian los Diferentes números en los relojes Básicamente Pero bueno Es algo del pasado Es algo que te puede dar nostalgia O te puede dar dolor de cabeza En sí Bueno Esto entonces es un minijuego Vamos a retroceder Fin de la partida Llegamos con 34 puntos Entonces A ver si No sé cómo salir Ah, ahí está Fin Qué copado A ver qué otro minijuego hay Ah, es el mismo Pero ¿Tendrá alguna variante? Y nosotros tenemos Tres vidas Ah, eso es Importante saber Bueno Pero entonces De un lado tenemos Al hamster Pashmina A Hamtaro Y a otro hamster Con bufanda Bufandetti Vamos a llamarlo O Bufan O Bufanhamster No sé Suena muy raro decir Bufanhamster Hamster Pero bueno Podríamos Pasar un ratito así Hasta perder O Retrocedemos Entonces Los dos juegos son iguales Y acá podemos Interactuar Y cambiar la musiquita Vamos a subir un poco más A ver qué nos encontramos arriba A ver Presione A Y saltamos acá arriba Jajaja Uh, buenísimo O sea Es un paseísto Pero No está mal Vamos a Bajar Vamos a empezar A ver qué nos encontramos acá Nada Pero Si nos vamos Tenemos la Ham Ham Te ven La playa Vamos a la playa Tenemos acá Unas almejas Y Hamtaro Se divierte Tocando almejas A ver Ah, mirá Un cangrejo Y acá hay otro Homster bailando Deberías tener más sentido Del humor Mirá Os enseñaré Cómo se hace Jua, jua, jua Básicamente nos enseñó A reírnos Eh, Hamino Mi capitán se está riendo Deberías reírte tú también Cierra la boca Jambudón No veo que tú te estés riendo Y tenemos al Hamster con barba Que no dice nada Nos encontramos Más almejitas Para seguir Acumulando Diferentes pipas Porque lo que tenía Hamtaro Era que Le cantaban las pipas O Sería en otros países Las semillas de De girasol En Argentina Se vendían las pipas O sea Las semillas de girasol Que venían saladas Venían sin sal O venían sin cáscaras Pero Al día de hoy Se sigue vendiendo Ojo Solamente que Ahora cuesta mucho más caro Y son menos pipas Que las de antes O sea Fuera de joder ¿En qué momento Empezamos a vender Semillas de girasol A precios comunales Pero bueno Antes si tenías un montón Dios Ya estoy hablando Como un viejo Pero a ver Que nos encontramos Debajo de esta almeja Nada Vamos a hablar Con el capitán Escucha Mis valientes Solo hay un equipo Que va a hacerse Con la gloria El nuestro Guajajajaja Ok Lo que tú digas Capitán Hamster A ver si hay algo más Al costado Otra almejita Otra pipa Y nada más Nos volvemos Entonces Y nos fuimos Tomamos otro mate Vamos al Ham Ham TV Mirá una lata Dice el hamster Uh no Otra vez este Hamster Hamtaro robot Al vicio Al vicio Y nos encontramos Con Hamster Productor de TV Hola Soy el señor Matsumoto Este canal de TV Todavía no ha empezado A emitir Como se atreven Hacerme esperar así Soy una estrella Una estrella Roteado de latas Está este hamster Y no encontramos Pimpas Bueno Nos vamos de acá Esquivando latas Y vamos A la villa olímpica Donde estamos nosotros Vamos a la piscina A ver que onda Nos encontramos Con Haster Bebes Muy bien Grupo de Disseal Preparados Yes 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 Y salen volando Ah Nos encontramos Otra más ¿Te importaría No molestarme ahora? Que no quiero Escaquearme De la limpieza Uh mirá Puedo saltar Y encontrarme Otra pipa Acá tenemos Una pipa Saltamos Subimos Y vamos De nube en nube Buscando más pipas Y ahí bajamos Como que no hay mucho Que hacer realmente Por acá Así que Nos volvemos Y vamos a ir A ver A la pista No Vamos a ir al estadio Ya vamos a empezar A jugar O no sé si Ya podemos arrancar ¿Qué opinás? Parezco rápido ¿No crees? Claro que parezco rápido Fíjate Soy una cebra Son de los más rápidas Ah Lo que tú digas Furro Voy a conseguir el oro Y dárselo a mi encantador Príncipe Arco Ok El Príncipe Arco Se reirá Gracias Gracias querida bonita Ja 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 Ok ¿Qué dice este? Mi capitán piensa que yo ganaré el oro Ah Digo yo Cuando estás ahí afuera Vas afuera Lo que importa es el entrenamiento Bueno Eso es cierto Acá jugamos con uno de los autitos Y nos subimos para Alcanzar el techo Bueno Salimos corriendo hacia el costado No hay nada Vamos por acá Hay otra pipa Cruzamos el puente Vamos Hacia el otro lado del techo Hay una abejita por ahí Tenemos otra pipa No podemos saltear esto A ver si podemos bajar por acá Bajamos las escalinatas Mirá Hay un coso de girasol Bueno entonces ¿Qué tenemos acá en este juego de Jantaro? Son como minijuegos Hasta que comience la verdadera carrera A ver si podemos subir por acá No, no podemos Volvemos a casa Vamos a ver si tenemos Para guardar Tenemos el programa El medallero Deseo abandonar No, no soy un equipo chico Finalizar la partida Pero ¿Me lo habrá guardado? Esa es la verdadera pregunta Vamos a jugar Ah mirá Arrancó justo donde quedé Así que sí Entonces vamos a pasar Al siguiente juego De esta tarde Y el juego que arrancamos ahora Es el juego de la opkina Que es un Datin Sim Game Donde Somos el Genio de Kotaro ¿Qué se llamaba Kotaro? Bueno eso lo averiguaremos a continuación Que Se mete En la casa Ahí tenemos a la pequeña Shinobu Se mete En la residencia Estudiantil De su tía O de su abuela Mejor dicho Para trabajar Mientras él trata de ingresar A la universidad de Tokio La Todai Porque Cuando era pibe Cuando tenía unos 6 añitos Cuando era chiquitito Una chica le prometió Que si se iban juntos A la universidad Iban a casarse Y ser felices Lo cual Es muy raro Porque el chababón Ya está casi O sea Terminó la secundaria Tiene que ingresar A esta universidad Nunca salió con nadie Pero bueno Quiere entrar Para poder encontrar Al amor De su vida Pero Eso fue una promesa De juventud No podés tomar eso Como algo real Entonces ¿Qué va a pasar? Se va a encontrar Con varias chicas En esta residencia Cada una con sus Diferentes especialidades Y Se va a enamorar de una O va a tratar De tirarle onda a otra O Él va a tratar de fingir Que realmente está en la universidad Porque si no No le van a dejar Trabajar ahí Pero bueno A ver que opciones tenemos Pictures Replay Continue New game Como recién arrancamos Vamos a meter New game Y La opción Había tenido un juego Para Flash Para las PCs Ah De esa época antigua Donde todavía funcionaba El Flash En las páginas web Pero en fin Este mini juego Este mini dating game Te resume un poco Acá nos cuenta un poco Urashima quedó El primero Ja Keitaro Ah Keitaro es el nombre Del protagonista Es tan guay Seguro que irá A Tokyo U La Todai O sea la universidad de Tokyo Es verdad Mirá El tipo está ahora Re flasheando Que Esperen que tome mate Está flasheando Que por ser el número uno En los exámenes nacionales Porque si Japón Hacen exámenes Para ver Que colegio O que lugar O que provincia Tiene al mejor estudiante Es una cosa medio geopolítica Y a ese se le abren las puertas Para las diferentes universidades Para los mejores trabajos Entonces él está flasheando Que las chicas le van a tirar onda Solo por eso Y que todos lo van a admirar Pero en la realidad Él le termina dando la mano A una chica desconocida Que es esta chica Uy Me remorí Esperen que Acabo de romper algo Sin creer Le toca la mano A Naru A Narusegawa Que es bueno La heroína de esta serie La verdadera diosa De este De este harem Entonces dice Ah Lo siento Estaba flipando Parece feliz Te ha salido Bien el examen Y acá tenemos que metirle O decirle la verdad Le vamos a metir Casi quedo primero Entonces subimos un corazón Con la chica Pero que pasa Nuestros amiguetes De fondo dice Hola tío Tengo tus notas Urashima Keitaro Número 1 Por la cola No Que hijos de Que pésimos amigos Con amigos así Todo mal Entonces ahí Narusegawa Dice No me toques Idiota Y perdimos un punto de vida Pero miren El corazón Que subimos con ella No bajó Lo que si perdimos Es el punto de vida Que si se te pierden Todos los puntos Acá tenemos 6 en total Empezás de cero Y acá es donde Nos recuerdan que Él tuvo Esa visión De cuando eran Chiquitos Una chica le dijo Que dos personas Si se aman Iban juntas A la universidad De Tokio Serán felices Para siempre O sea Que leyenda Más la cabeza Que es esta O sea No No Aunque Digamos En la vida real Hemos visto casos Hemos visto casos De gente Que van a la universidad Juntos Comparten su sueño Su pasión Su amor Y al final Termina volviéndose Otro tipo de amor Otro tipo de pasión Y sus vidas Se arraigan Tanto que Uno ya no sabe Donde empieza uno Y donde termina otro Bueno Entonces ahí Vamos a ver Que Kintaro Se va al hotel Hinata Donde trabaja Su abuela Y se encuentra Con esta piba Dice Que guapa que es La dibujaré Pero está triste Le pondré una sonrisa Re como el Joker Pero no Acá sí La dibuja con una sonrisa ¿Y qué creen Que va a pasar? Porque me preocupa mucho Que este Visual Novel Está tomando en serio Cosas de la serie Cosas del anime Que hemos visto En su tiempo Por Adult Swim Que bueno Después salieron versiones En Blu-ray O sea Las podés encontrar En internet Directamente Y un par de viejos Le empiezan a hacer bullying Diciéndole Eh, eh, eh Que te doy Eh Que te devuelvo al dibujo ¿Qué? Y al final El dibujo termina cayendo Encima de Shinobu Que es el nombre De esta chica Que está triste La ve con una sonrisa Y dice ¿Por qué me has Dibujado tan Así estás mejor? Eh Le vamos a decirle Así estás mejor Para que no se sienta mal Pensé que con una sonrisa Estarías mejor Eh, ganamos un corazón Con la pequeña Shinobu Pero vieron que tenía Dos opciones más Todo esto va a cambiar Un poquito El final Así que Le digo Ey Lo siento Y me largo Me largo corriendo Al hotel Hola abuela Llamo a la abuela O creo que entraré Creo que entraré Eso es sospechoso Abuela Hace ya tanto tiempo No hay nadie ¿Y ahora qué? Bien Creo que entraré Un ratito Al jacuzzi O sea Las peores decisiones De todas ¿Por qué acá dice Shimbo 2003? Porque el que tradujo Este rom O sea Este rom No salió al español Salió en inglés Salió en japonés Pero este Shimbo Lo tradujo al español Pero aún así ¿Qué podemos decirte? Gracias Shimbo Pero odiamos A todos los que dejan Weathermark En cosas que no son suyas Por más que estés traduciendo Por más que estés dando Tu tiempo Y tu habilidad Para poder traducir Algo que no existe No hagas un Weathermark En estas cosas Que no son tuyas Ah, qué bueno Gracias a la agüita Que nos metimos Recuperamos Un punto de vida Ah, ah, eh ¿Cómo? Ah Pero ¿Qué haces aquí? Una chica Bueno, estás en un lugar Perdón, chicas Que No Narusegawa Se metió en el agua ¿Has entrado solo al jacuzzi? ¿Quieres que Entre contigo? ¿Qué está pasando acá? Ah No No es lo que crees Estás equivocado Lo siento Yo me voy Voy a poner Yo me voy Me voy de aquí No huyas Espera Uy, perdimos un corazón Por huir Oye ¿Qué pasa? Nos encontramos a Kitsune La chica adulta Y madura De este harem Que tiene los ojitos Cerrados como un zorro Kitsune Para ese cerdo Hablaré con ella Subir la escalera Correr al jardín Correré al jardín No Voy a recibir Un izquierdazo De Narusegawa Toma esto Uy Creo que voy a perder Un corazón O una vida Voy a perder una vida Ya basta Huir más Huir más ¿Pero qué pasa? Uy, apareció la tía Haruka Este pervertido Vino Y me Keitaro, ¿no? Oh, tía Haruka ¿Eh? ¿Eh? ¿Ha dicho tía? Miren Nos salteamos recién El encuentro Con las otras chicas Porque Se iba a encontrar En el anime Con las otras chicas En ese malentendido Y todos le iban a fajar ¿Tú estudias en Tokyo U? Me pregunta ¿Qué es Tokyo U? ¿Se come? ¿Qué casualidad? Estamos buscando Un director Y tú buscas Dónde quedarte En realidad La traducción No sería director Sería encargado O sea Encargado del hotel ¿Te interesa? Y a ver Entonces le pregunta Por los estudios Y él dice No es verdad Tía Haru O sea Haruka se dio cuenta De una Que nosotros No ingresamos En la universidad Pero como necesita Que estemos Ahí atendiendo A las chicas Les mintió Que sí Él es universitario Como para que agarren confianza Parece que se me enfrió El agua Voy a calentar un poco Pero bueno Ahí perdimos De un tortazo Perdimos un punto de vida ¡Ey! ¡Espera! Dice Narusegawa Es un hombre Dentro de mi dormitorio Ni hablar ¡Me niego! Preguntaré a A Narusegawa Oye Le vamos a hablar a ella ¿Por qué insistes? Niña Nos comimos otro golpe Perdimos otro punto de vida Yo tengo que trabajar ¿Viste? En la tienda O sea que Necesitamos Un director Así que de momento Él se queda Y debemos olvidar Lo que hizo ¿Qué taro? Acá vemos Un flashback De como Perdió al amor De su vida De seis años Suena horrible Pero bueno Pero a qué gusto Me siento mejor Vemos acá Que se bañó Y recuperó Dos puntos de vida Creo que debo apuntar esto Y acá Guardamos Por primera vez El juego Escuchen eso Es buenísimo Es buenísimo Como suena Pero bueno A ver Sigamos 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 Es un mal asunto Esta farsa De que soy alumno De la universidad De Tokio Hablaré con Haru Ahí vamos a la parte Del café Que tiene Haruka Enfrente del hotel Lo sé Ha sido culpa mía Tú eres inocente Creo que tengo Que contarles La verdad Pero nadie lo sabe todavía Si te vas ahora Ya no podrás Ir a Tokio Y el hotel Se quedará Sin su esclavo Mentira está mal Pero pienso Que si el próximo curso Fuera a Tokio Ya no estarías mintiendo A nadie Ahora recuerdo Quién es Dice Narosegawa Entonces ahí Narosegawa Se dio cuenta De que nosotros mentimos Me encanta la música De fondo Me encanta La música de fondo De la serie De hecho En un momento Si te metes En la cabeza Y no lo puedes olvidar Así que Escúchenlo Un segundo Keitano, el primero por la cola No, no, no puedes tener ese apodo Entonces ahí se da cuenta de que Narosegawa con lentes es Narosegawa sin lentes Ella le está regañando ahora Que por qué les mintió De por qué les dijo que era un alumno de la universidad Cuando en realidad es un flaco sin trabajo Que quería limpearles las habitaciones Ay, Dios, Simbo, como te odio Uy, por no contestarle a tiempo Nos dio un golpazo y perdimos un punto de vida Eres un cerdo Ey, vosotros dos ¿Os divertís ahí? No, nada de eso Solo le preguntaba ¿Cómo es Tokio Yu? ¿Y qué hay? ¿Qué hacer para entrarle? Ay, Narosegawa dio la cara por nosotros Nos da un guiño Y nos va a permitir trabajar en ese lugar Fingiendo que somos universitarios Oh, pero qué gusto Me siento mejor Ahora recuperé dos puntos de vida Pero bueno, entonces no se dejen golpear en este juego Porque por día Podés recuperar dos puntos de vida Pero son pocos los días En los que sucede esto Recuerden que El anime solamente se animó hasta cierto arco del manga Entonces tenemos un tiempo limitado Para tratar de salir con alguna de las chicas Pero bueno, el destino De Keitaro lo hizo entonces volverse El encargado de este lugar Uy, mira como se escucha Narosegawa Nunca me imaginé que viviría con tantas chicas Incluso aunque Narosegawa sea así De violenta Te he oído Y lo saca volando por los aires Bueno, eso fue un cortecito parecido A los que vimos en el anime Eh, qué raro que se repitió dos veces Capítulo 2 Tragedia de Jin Todavía no has empaquetado Dice su vieja enojada Te recuerdo que nos vamos mañana Ah, madre Ya basta Así nunca vas a terminar Oh, Shinobu Ahí está recordando Cómo la dibujamos en un principio Estoy tan Triste No puedo ni sonreír Dice Shinobu Con su voz de fumador Ja, 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 ja Come Verbo Comer Oh, gracias La política de la Era Kamakura Si al doble de 356 Le resto 34 Me salen Eh, ah, ah Como que estamos reestudiando mal Y Narusega O se da cuenta Entonces le dice a Keitaro ¿Estudias para ir a Tokio U? Sí, pero estoy reflasheando Con la piba Otra vez de mi infancia Qué sueño más raro, ¿no? O sea, así Keitaro nunca va a poder estudiar bien Si quieren estudiar para la universidad Tienen que enfocarse Enfocarse y dejar los demás pensamientos de lado Pero bueno, no nos hagan caso Somos Somos mercenarios, no universitarios Pero bueno, ahí le cuenta su historia Le cuenta su historia De cómo prometió Eso cuando era pibe Y por eso quiere ingresar en nuestra universidad Lo cual para él es todo un logro Pero ella le dirá Che, ese sueño es muy flashero, ¿no? Y otra vez la publicidad del traductor Dios, creo que lo voy a aplastar Si lo encuentro Claro Por supuesto ¿Eh? ¿Naru? Las promesas Importantes Nunca se olvidan, le dice Porque él pensó que, bueno La chica que le hizo eso Esa promesa Seguro se olvidó Idiota Bueno, y acá es entonces Cómo El chabón Empieza a creer Que Narusegawa Puede ser la chica de la promesa Y acá la pequeña Kaola Que también está en la residencia Porque es re inteligente Por eso está estudiando así Como medio adelantado Le dice que juegue Y Hitsune dice Espera Mirá ya Alguien viene Eshinogu Eshinogu Editorial multinacional Te digo Vino en un formato Dos en uno Con unas tapas Muy copadas Es increíble El trabajo que hicieron Con eso Lo único malo Lo único malo Fue que la edición Tenía un papel Muy liviano Muy Pero muy Deplorable Deplorable Pero en fin La historia es muy buena La historia Te digo Es un clásico del anime Que Marcó ciertos estándares En lo que es el género Del harem Con que cada personaje Tenga su propia Rareza Con que haya ciertas Parodias dentro De sí mismas Porque el harem Ya existía O sea El drama romántico Ya existe en el anime Desde macros O desde mucho antes Pero que cada una Tenga encasillada Una personalidad O representación De cierto tipo De chicas Es algo que se vio Muy marcado En esta serie Bueno entonces acá Shinobu se encuentra Con Keitaro Y le cuenta Que Keitaro Es un estudiante En la universidad Y ella le devuelve El dibujito El cuaderno Que dejó tirado Oye Espera Le decimos Uh Subimos un punto Con Kitsune También Ah Entonces ahora En este capítulo Tenemos que ir Y buscar a Shinobu A ver A comerla Y a beber Ah Una característica Que tiene Kitsune Es que además De parecer madura Y de tener ojos Como de zorro Es muy bebedora Es muy adulta En ese sentido Y algo que En un principio Lo tenía ella Pero después Lo van a tener Todos los personajes Es que siempre Les gusta festejar Por todo Uy para hacer ese chiste Bajamos un corazón Con Kitsune No Cuando vean Que hay una sola opción A veces Es mejor No decir Absolutamente Nada Esperar Que pase el tiempo Y si Perdimos Un punto De vida Los papás Los papás Se están divorciando Se están divorciando Y por eso Va a llamar En el colegio Y ellos van a tratar De ayudarla Como haciendo Que vivan Con ellos Porque si no También se va a tener Que mudar De colegio Y acá Keitaro Nuevamente Está pensando En la promesa Mientras tanto Mientras piensa A tomar matecitos Keitaro El último Por la cola Lo gracioso Es que El personaje De Kitaro Tiene visiones Del pasado Y eso era Un recurso Muy utilizado En las novelas En los dramas Y historias mismas Pero Nosotros nos decimos En la vida real Alguien llega a tener Visiones así Está bien Que las tenga Pero bueno Acá continuamos Con el drama Y la tristeza De Shinobu Y la vieja dice Claro que debe Venir conmigo ¿Cómo esperas Cuidarte Shinobu? Si no trabajas Le pregunta al papá Lo entiendo Allá donde yo vaya Va la miseria Dice la pobre Shinobu Eh Shinobu Eh Shinobu Perdona Por lo de ayer Perdóname Escucha Vine a Toda la escuela Te busca Para Darte una fiesta ¿Qué? ¿Qué? ¿Le querés dar una fiesta A Shinobu? No No hagas eso No con Shinobu Y acá Justo A ver Vamos a gritarle a Kitsune Para que se sienta bien Ha sido A ver Narusegawa Yo no fui Ha sido Kitsune A ver Le digo que escuchen Shinobu está A punto de llegar Tenemos que hacer algo de comida Pero no nos queda tiempo Yo me encargaré Un poquito de sal No Tienes que echar mayonesa Y ya has puesto Las Bueno Las verduras No vamos a tirar chistes malos ¿Sus verduras? No te pases tío Uy no Dijimos sus verduras Y sonó mal Me pregunto si en japonés Habrá sonado mal también Esto necesita más agua Nos dice Agua Ah mirá Tenemos cuatro opciones Para decir si así basta Como si fuesen Los diferentes Tamaños de aguas Que le podemos meter Ahora hay que hervirlas Oh no Perdimos un corazón Por hacernos los malos Perdimos un corazón Con Kitsune Por hacernos malos No Perdimos un corazón Con todas Pero subimos un corazón Con Kaola O sea Vean Es importante La actitud Que tengan En el juego Pero bueno Yo digo Esto lo jugué Hace mucho tiempo Lo habré jugado Varias veces En las PC En el celular Pero la verdad Al día de hoy No recuerdo Las rutas Que tenía Así que capaz Vamos a seguir Un poquito más No ¿Por qué no pude Mover hacia abajo? No Estoy perdiendo vida Y estoy quedando Re mal Está delicioso Porque si Lo que tenía De genial Y no hubo Es que sabía cocinar Y que hacía Muchas de las cosas Muchas tareas De la casa Tipo como Re independiente Era Gracias Es gracias señores Porque recuerden Si ustedes saben cocinar Saben hacer tareas De la casa Y lo hacen Para ustedes mismos Son re independientes Pero si lo haces Para otra persona Te estás volviendo Dependiente Entonces La lección Del día Es Sé un mercenario Y cobra Por todo lo que hagas Pero bueno Ahí subió El corazón De todos Igualmente Vieron Todavía no llegamos Ni a la mitad Y si Algunos dicen Que la forma De llegar Al corazón De alguien Es Comprando chocolates Pero si no También cocinando Algo propio Ahora me pregunto ¿Cuál será Tu comida? A ver Uy Le voy a decir Que está deliciosa O Tendría que haberle Dicho Que repitiéramos Bueno Ahí vieron Los padres Y le dicen Que no quiere Que vuelva Tan tarde No Le dije Que se vaya Sin querer Por apurado Tenemos que Evitar Que pase eso Entonces Ahí Nuestro Guitar Recuerda Cuando la chica Que le gustaba Se pudó Y se alejó De su vida Y le dice No Shinobu Quédate Keitaro Basta Keitaro Esto es asunto De sus viejos O sea De Shinobu No tienes Por qué meterte Son sus padres Los que se divorcian Pero no piensan En ella Shinobu Tú ¿Qué quieres hacer? Escapémonos Uy No Perdí un corazón Venga Témonos prisa ¿Cómo? ¿A dónde la lleva? Uy No Gané un corazón Con Con Arusegawa No creo que Deba meterse En esto Pero Este es el lugar ¿Por qué Venimos aquí? Cuando era pequeña Yo siempre Venía aquí Este tejado Era mi lugar Para estar a solas A ver Parece que se le quedó Algo ahí Uh Galletitas Galletitas de Me lo voy a quedar ¿Qué buena pinta? ¿Qué tipo más malo? No Esta es mi vía de escape Dice Un lugar muy bonito ¿Qué se siente Siendo alumno De la universidad? No lo sé Yo no tengo amigos Y tengo problemas En la escuela Pero me gustaría saber ¿Qué se siente Ser universitario? Con éxito Con fama Con diez mil seguidores De YouTube Yo solo soy Una fracasada Ni siquiera puedo sonreír Te dice Shinobu Entonces ahí Le decimos Si crees en ti misma Podrás hacer lo que quieras Mi hija Ir a la universidad Tener tu concesionaria De autos Incluso traerte una Play 5 Sin pagar Tantas Impuestos Ah Recuperamos un poco de vida Comiéndonos las galletitas ¿Qué va? Es lo peor que he hecho Creería estar En el cielo Si comiese algo así Todos los días Uy Ganamos un corazón Shinobu Vámonos Shinobu Dicen los padres Tienes que volver Con papá No empieces Si vuelve contigo Se escapará De nuevo Uy Los peores padres Igual los peores Son los que Se extorsionan Los que se extorsionan Entre sí A ver Me sirve un mate Mientras No vieja Me voy a volver Una VTuber Dice Shinobu Voy a estar Todo el día Con un avatar Que tenga abierta La boca Porque no me gusta Editar en 3D Pero te va a ir mal En la escuela Cierto Pero La gente como yo Ni siquiera Sabe leer Agarre Pero no 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 por favor No tomen eso En serio Tal vez sí o tal vez no Pero Voy a vivir acá Y voy a hacer Una waifu Dice Shinobu Con Keitaro Guiño guiño Mi amigo Dice Es que Mirá que Machiruri Solo si cocina Le pone Le pone ¿Ustedes hubiesen puesto eso? Bueno La próxima Vamos a elegir Lo que esté mal Para ver que onda Keitaro Es tan amable Dice Narusegawa A veces Imposible Urashima Por favor Di algo Díselo a mamá Keitaro Cuidará de ella ¿Verdad? Ah Si No se preocupen Keitaro Estudia en la universidad Ay Como la está Embarrando De lo lindo Todos le Todos confían en él Solamente por ser Universitario Y él No Nada Pero bueno Ahí vamos a ver Si recuperamos Un poco de vida Como sabrán Dado cuenta En un principio Teníamos Seis puntitos De vida Y ahora Tenemos Ocho Ocho puntos De vida Pero Solamente Recuperamos Dos puntos Por día Ahí vamos a guardar Y ahora Si no Buya es feliz Ahora Sinobu Ya puede Sonreír Y ella Puede Vivir Sola Y su sueño Va a ser Ser Universitaria Pero bueno Lo importante Es que ganó Confianza Propia Y se mueve De una forma Más rara Más rara Pero bueno Capítulo 3 Motoko Karateka Motoko La pista de entrenamiento Está lista Deja que yo lleve tu bolsa Estos tres días Han sido para mí Como tres siglos Ya basta Vale Vaya Parecéis aburritas Ey ¿Querés venir A un karaoke? ¿Os venís? Nada de fiestas Hoy perdimos un punto de vida Tú ¿Estás intentando Tentar a una Inocente chica? Debes saber que ninguna Va a picar Con tus sucios trucos Cerdo Yo no he hecho Nata No pongas más excusas En clenque Mi cuello Y así es como el último Por la cola cae Vaya Una carateca En serio No vamos a estar Todo el capítulo Hablando así Como si fuésemos Alguien de lejano oeste Así que bueno Hoppe Dice ¿Por qué siempre Me pasa esto? ¿Eh? Y ahí nos encontramos A la chica Karateca Pero sin ropa Y Nos va mal ¿Cómo? ¿Me has seguido Hasta mi casa? No, no, no Espera Yo vivo aquí Le vamos a decir No me mientas Y si Cada golpe que nos de Es un punto de vida menos Imagínate Se está Espadeando Con de todo Bueno Eso que acaba de decir Recién Es cierto Ella quiere que nos detengamos Él dice Si corremos Nos vas a matar Bueno Es cierto Pero ¿Qué pasa aquí ahora? Dicen las chicas Y ahí conocemos A Motoko Es un violador Bueno Paren un segundo Paren un segundo Esto es algo importante Que tengo que decir Sobre la traducción Así que Aguanten Un segundo Por favor En esa parte Tanto en el manga Como en el anime Utilizan la palabra Acosador O stalker Que se utiliza mucho En japonés Pero Acá el que tradujo El español Quiso darle un tono Más fuerte Más fuerte Entonces le dice No Es el encarguete El encargado Bueno Entonces Motoko No quiere que haya nombres En el lugar Donde viven ellas Porque son chicas Y nosotros Vamos a hablarle A Kitsune Para sumar Un puntito más ¿Qué tal? Es un gran chico Dicen Esto es increíble Y nos ataca de nuevo Me encanta la música Del fondo Pero bueno Parece que nos vamos a quedar A solas Un ratito Descansando Y vamos a guardar Perdimos mucha vida En este momento Suena muy genial Disculpen que lo repita Tanto Pero Si Descansamos un poquito Termina el día Va No terminó el día Pero si terminamos Esta parte del capítulo Y Motoko Es re Pero re Ruda Es una karateka Tiene técnica Samuráis Y queremos hablar Con ella Ay mira Podemos movernos Libremente A través de las habitaciones Por ahora A ver si nos podemos Meter en esta habitación No No podemos A ver si nos metemos En esta Ah Esto De que los números Estén como 205 201 300 Arriba Ustedes dirán ¿Son 300 habitaciones? No Claro que no Es algo común Que tienen en las Aulas estadounidenses Y que también Se traspasó A las aulas japonesas Después de La segunda guerra mundial Bla 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 De que El número del piso O del grado Este por encima Como si fuese Un Centenar Mientras que El segundo número Es el segundo número De ese grado O de ese piso Es decir Tenemos En el piso 1 Sería 101 102 103 A las Habitaciones 1, 2 y 3 En el piso 2 serían 201 202 203 Y Consecuentemente Lo mismo Con el tercero 301 302 303 Vamos a hablar Con Supuestamente Con quien hablemos Nos va a dar Chance de Uy no Estamos toco ahí Vamos a hablar Con Narusegawa Para ver Si subimos Un poco Los puntos Un poco Los corazones Entre ellos Ahí nos cuenta Que practica El Kendo Y que quiere ser Una gran maestra De artes marciales Bueno No subimos nada A ver Que pasa Con Kaola Qitaro Este Refazo Le pregunta Si venimos A jugar Pero Que está Descansando Y perdimos Un punto De vida Por hablar Con ella Pero subimos Un corazón Lo cual Es raro Pero bueno Después ya verán Por qué Suben los corazones Ahí Vamos a Ver a Shinobu Y mirá Nos dio Galletitas Adiós Imagínate Alguien Que tiene Galletitas Porque sabe Que amas Las galletitas Adiós Eso sería Amor Amor del bueno Amor Amor Cortesco Pero igual Son galletitas Gratis Así que si Subimos un punto De vida Y un corazón A ver si hay Más personas Abajo A ver si hay Más personas Abajo Porque si no Ya tendremos Que hablar Con Motoko Directamente Y ahí tenemos A Kintsune Tirata Descansando En el sofá ¿Eh? Nos gritó De una Salimos Afuera Vemos que está Ahí arriba A ver si podemos Ir a la calle No, no podemos No podemos correr Tampoco Así que si o si Tenemos que hablar Con ella Pero ella Se encuentra Estudiando Va Practicando Entrenando Con la espada Y se da cuenta De que estábamos Ahí Y se siente Amenazada Y nos va a atacar Con la espada Pero Kitaro Se impone Y le dice Yo soy tu encargado Pero bueno Eso no le va a servir Y recibimos Otro espadazo Tres ataques más Y ya perdemos Así que Hay que tener Mucho cuidado Con Motoko Igual Igual te digo algo Hay algo En el diseño Del anime Que es muy distinto Al diseño Del manga El manga Tiene unos dibujos Un poco más Simplistas Unos Tiene las gestualidades Muy calcadas Tanto de un personaje Con el otro Entonces acá En el anime Tenemos ciertos rasgos Que tratan De diferenciarlas Igual ojo En el anime Me parece que Utilizaron El mismo diseñador Del manga Para Hacerle estos aspectos Distintos O sea No es nada Que esté totalmente Cambiado Ni nada por el estilo Pero bueno Motoko Quiere que nos vayamos No quiere que haya Ningún nepe Dando vueltas Por la casa Por más que fuésemos Los encargados Y encima En el segabo Ahí Nos está Re bardeando Pero aún así Nos trata De defenderlo Pero ustedes Ya saben Si una persona Te empieza a describir Con tanto Entusiasmo Es porque está echándote El ojo Demasiado tiempo Uy Le dije Ah Perdón Y vamos a recibir Otro castigo divino De Motoko No Doble castigo No podemos perder Ahora No 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 Vamos a perder Totalmente Ah no No Nos salvamos Por un solo punto No Jajajajaja Y ahí Nos protege Nos defiende Nuevamente Parece que Motoko Se desmayó Ah Por el refrio Recuerden que los refrios Pegan muy fuertes En Japón Bueno Y se siente enojada Todavía Porque piensa Que nosotros Intentamos ligar Con ella A ver si recuperamos Al menos Dos puntitos De vida No Tres puntos Bien Pero bueno Nos queda solamente Cuatro puntos De vida Eh Salido de la nada Ahí termino el capítulo Ah no Continúa Motoko Sigue entrenando Y ahora Si podemos guardar Vaya Menudo despiste Me olvidé Me olvidé de decir A todo el mundo Uy Casi me caigo Que hoy tengo El examen Creo que es Muy raro Dice Motoko Un inútil Como tú Siendo alumno De Tokyo U Aguárdame un instante Que nos acomodamos Suspendido Uy Parece que se dieron cuenta Parece que se dieron cuenta De la verdad De que Somos unos mentirosos La verdad De que No somos universitarios La verdad De que Keitaro Los está mintiendo Una sopita Dice Kaola Y nos están refajando Nos siguen fajando Todos se dieron cuenta De la verdad O será un sueño Bueno eso lo vamos a averiguar A continuación Afronta tu castigo Dice Motoko Pero se aprueba entonces Ya no será una mentira Dice Narusegawa Claro que puedes estudiar más Pero debes seguir Con tu trabajo De director Y de tu tiempo libre De preparar el examen O sea Ahí todas se enteraron De que él estuvo mintiendo De que no es universitario Y le van a empezar A apoyar Para que estudie Y se vuelva un universitario Y otra vez traduce Jimbo Dice ahí Que vergüenza Jimbo Pero bueno Acá Reflexionamos Todo lo que sucedió Hasta ahora Como nos castigan Como nos golpean Físicamente Y decimos Basta Al nivel 4 Urasima Oye Jinobu ¿Qué? Decimos Colega No me creo Que aún duermas Hoy es el examen O sea Jinobu vino A despertarnos ¿Eh? Si no nos quedamos ¿Qué pasó? El capítulo pasó Muy rápido Pasamos al capítulo 5 El arqueólogo Estoy avergonzado No me rendiré Voy a intentarlo Una vez más No pienso rendir Me aprobaré No puedo volver A depender De mis padres Tengo que buscarme Mi propio futuro Es mi deber Ayudar a todas En Jinata Show Que sería En el hotel De Jinata Tengo grandes planes Y voy a Acabar en Un charco O sea De tanto dormir El chabón Terminó cayendo En un charquito Frente a la universidad Donde se encuentra Con este profesor Raro Este profesor Que parece que Hitaro Pero del futuro Es un profesor Que trabaja En la universidad De Tokio Y que tiene ahí Su Autito Estamos resfriados Pero ahí Conoceremos a Sara La hija del profesor A ver ¿Y tú eres? Le preguntamos A remalocados Uy Perdimos un punto de vida ¿Qué haces? Dice su gorra ¿Qué haces en este coche? Un tipo Un tipo me ayudó ¿Si? Toma Cógelo Oh Gracias Eh Nos golpeó De nuevo Nos golpeó Otra vez Nos echó Del auto Y ahí Va a aparecer Su papá A lo largo De la serie Del manga Este tipo Vamos a ir Conociendo Que es No solamente El interés Romántico De la juventud De Narusegawa La razón Por la cual Ella quiere Ingresar a la universidad Sino que también Es un reflejo Del futuro Que podría tener Keitaro Si estudiara Y se pusiese Las pilas Entonces Vamos a ver Esta mezcla Rara A ver Uy Ganamos un corazón Más con Sara ¿Por qué? Vamos a ver Entonces que Este tipo Le va a dar Trabajo Y estudio A Keitaro Para que Vaya a la universidad Y a la vez Para que no vaya A la universidad O sea Le va a servir De salto Para que madure En esta búsqueda De si estudia O no O que es lo que Quiere ser Y así Él va a descubrir Que quiere ser Arqueólogo Al igual que Este tipejo Pero bueno Digamos que En este punto Acá ya está Terminando el juego Y vamos a ver Cuántos corazones Logramos conseguir Con cada uno De los que conocimos Por eso es que Sara rápidamente Está subiendo De corazones Porque Existe la posibilidad De que en vez De salir Con alguien Y tener un interés Romántico Terminemos siendo El niñero De esta chica Rompimos un coso A ver Ronda 2 Ah no Nos pregunta acá ¿Con qué ojo Está mirando? Ronda 3 Nos ganó Pero subimos Un corazón Y todo Está roto Todo lo que Teníamos que Arreglar Se rompió Se re enojó Lo re largó Pero bueno Igual Imagínate Te contratan Para arreglar Un par de cosas Y las terminás Rompiendo Es terrible Ahí nos recuperamos Un poco más Tomamos un bañito Y guardamos Joder Joder Dice Vaya dos Están re chalados Hoy no tengo Nada que hacer Deberías salir Con alguna chica Pero con cuál Y ahí vamos a recordar Los grandes momentos Que vivimos En la Mansión De la tía Haruka Debo tener tacto Para salir con una Y que no se enfaden Las demás Lo cierto Es que Todas Me han maltratado Ahora tendré Más cuidado Oye tú A partir de ahora Pulsa Star Para saber Cómo se sienten ellas Vale ¿Qué estarán haciendo? Narusegawa Está estudiando Kitsune Va guiando Su A saber Shinobu Lavando Y Motoko Entrenándose Y la hija De Z Es una salvaje Muchas opciones ¿Cómo que opciones? ¿Cómo puede salir Con la hija de Z Maldito Degenerado Bueno Espérate un segundo Vamos a ver si Supuestamente Si pulsamos Star Vamos a saber Que siente cada una Pero estamos tocando Y no pasa Nada A ver Sé que si Empiezo a tocar A cada una de ellas Van a querer salir Eso sueno feo Pero bueno Sabemos que Kaola está arriba Motoko está ahí En el patio Narusegawa está sonriendo Veamos Tengamos una cita con Ustedes parecerá raro Pero Ah mira Está Sara Aguante Motoko Cita con Motoko O sea Acá tendríamos que haber Guardado Para retroceder Y ver cómo nos haría Con cada una Pero bueno Vamos a Salir con Motoko Todas dicen A comer Y Motoko Casi se come Una tortuga Uy Dios Descubrimos Que le tiene miedo A las tortugas Uy no No Lo que dijimos Sonó muy mal Perdimos un punto de vida Se le cayó Encima Y le salió Por las Tietas Yo te ayudaré No te acerques Uy vamos a perder Otro punto de vida El olor de tortuga No se fue Oye No laves eso Tu vestido Aún se está secando Espera Entonces me pondré Mi otro uniforme También lo he lavado Dice Shinobu Veo que tienes problemas Dice Kitsune Y ahí le va a dar Una de sus ropitas Personales A ver como queda Motoko Después del cambio De look No mira Kitsune solamente Tuvimos un corazón Le vamos a decir Que está muy linda Se enojó Pero mira Agarramos la espada Con las manos Aprendimos una habilidad Nooo Hasta Keitaro La voy a seguir Hasta Keitaro Me puede detener Dice Motoko Y así Siguiendola Vamos a tener Una disque Salida Juntos Dios Eso también Suena horrible Jajajaja Pero si Motoko Está con una ropita Re linda Una ropita Bien Bien Llamativa Pero es re linda Es tipo como Cambia el look Por completo De la ropa De gimnasia De samurai Que se lleva Siempre Aunque su ropa De samurai Parece más Su ropa De miko Ustedes saben Lo que es una miko ¿No? Googleen Que es una miko Pero bueno No mentira Te voy a decir Una miko Es una Doncella Espiritualista Que se encuentra En los diferentes Santuarios japoneses Entonces tienen Este mismo tipo De uniforme Y hay varios Personajes del anime Que tienen Esta ropa Por ejemplo Aome De la serie De Inuyasha Es una miko Le voy a decir Que si Y bueno Había otros Personajes más Que usan La misma ropa Pero ahora No me acuerdo Ah si Si Sailor Mars Sailor Mars De Sailor Moon También es un miko A ver Y parece Que se cambió De ropa Y me la puso Se la dio En Keitaro Y no se Segawa Nos va a fajar No No quites vida Por favor Uy perdimos un corazón Con el Segawa No Llegamos al final Malo Tu El fracasado Empieza tu vida Conmigo Ven Ven con papá O sea Esto es lo que van a encontrar Si tienen Una de estas citas Y no terminan Subiendo los corazones Con quien salieran Se van a encontrar Con este final triste Donde vas a terminar Con tus dos amigos Solteros Que son iguales a vos Pero Perdedores Así que Hacemos otra cita más Para terminar Este juego Vamos a Ponerle star Se puede adelantar Vamos a esperar Que termine esto Mientras tanto Me sirvo Otro mate Antes de que se enfríe El agua Pero bueno Si ustedes reunieron Suficientes corazones Con alguno de los personajes Van a poder tener Una buena cita O van a destrabar Otra ruta Donde va a aparecer Otro personaje extra Que Nosotros conocemos De la serie Que Tendría que salir Si o si En esta parte En esta parte Del juego Ah mirá Fue producido Por Marvelous Entertainment Lo mismo que hizo Dos juegos Para Equitousen Y otras series más Me parece Pero bueno Ups Vamos a ver si En la siguiente cita Mirá Destrabamos las imágenes De los diferentes finales A ver Voy a guardar acá Uh Vaya un fracaso El final fracaso Se llama Ah Cierto No vimos la intro Shinobu Mae Hara La piba Que no sonríe Y fuma Faso Kaola La extranjera Que Tiene un secretito Motoko La samurai Bueno No se va a ocurrir Un chiste Con samuráis Kitsune Llevale birras Porque Te las baja De una Y La piba De la promesa Será Narosegawa O será La chica tortuga Mutsumi O sea Si vos Subís Diferentes partes De este juego Llegas a destrabar A Mutsumi Y no a Sara Nosotros Destrabamos a Sara Porque no Destrabamos a Mutsumi Pero si Posta que me encantaba Esta serie Posta que Esta serie refleja Muchas cosas De esa época De la época En la que los japoneses Si o si Estaban Desfenestrados Por querer ir a la universidad Por querer encontrar El amor Por querer compartir Parte importante De sus vidas Con alguien más Y bueno Todas las cosas Que nos dejó Sobre lo que es El harem Sobre lo que es Ah mira Tenemos la parte Que es replay Continuar Nuevo juego Vamos a ver Primero Las imágenes Que destrabamos Pero Uy Dios Esperen que estamos En una zona De peligro Bueno Solo destrabamos Las imágenes Del final Parece Son nueve finales Distintos A ver Replay Ah podemos Repetir la parte De los finales Voy a poner Continue Desde No se si tocar Vaya un fracaso Voy a poner Bueno Che No retrocede Tanto Uy Maldición A ver si podemos Hacer que se vaya Rápido No No lo podemos Adelantar Entonces si o si Tenemos que Haber guardado Anteriormente Para poder ver Si sumamos Algún Corazón Mas Y llegamos A tener Una cita Exitosa Con alguna De ellas El problema Es que vimos Que la chica Con mas corazones Que tenemos Hasta ahora Es Shinobu Y las demas No ganamos Nada O sea Si o si Tendríamos Que empezar De cero Y tirarle Onda Fija 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 A un solo Personaje Pero bueno Mientras tanto Tenemos este Final Fallido Este final Triste Donde Es como La vida Misma Tenes un Error Y se Acabó Todo Tenes un Error Y se Fue Y se Fue Para Siempre Pero bueno En fin A ver Marvellous Entertainment Incorporated Presenta Presenta Ahí nos repite El mismo final No vamos a guardar Nada Vamos a continuar Desde el arqueólogo Ahora si Dale Apurate 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 Y supuestamente Si tocamos El botón Start Ibamos a ver El corazón De cada una De ellas Pero No me sale Mirá Ahí tenemos Una Mirá Si Acá Salión Bueno Con Mitsune Tenemos un Solo Corazón Botoco Uno Solo Kaola Tiene Cinco No Destrabamos A la Que nos Falta Sara Tiene Cinco No Se Hago Antiris Cuatro Vamos a Intentar Con Shinobu Entonces Pero bueno Este es un Un buen consejo En la vida Tienes que Apretar Start Para saber Como se Sienten Las demas Acá nos Cuentan Que estaban Haciendo Cada una De ellas Como vimos Anteriormente Pero bueno No intentes Salir Tirarle Onda Ayudar O nada Absolutamente A alguien Que No lo Necesita Así que Vamos A Llamar A Shinobu Sinobu Que pregunta rara nos hizo Narceagua No Nos Nos Está Amenazando Nos Está Diciendo Que si Le hacemos Llorar A Shinobu Nos Va A Aplastar Con El Libro Uh no Es el Diario De Shinobu Estamos Leyendo El Diario De Ella Ahí vemos Que Está Sonrojada Parece Que Tiene Sentimientos Hacia Keitaro A ver Nos Falta Subir Tres O Cuatro Corazones Tenemos Que Ganar Si o Si Podremos Hacerlo Nos Cuenta un Poco Que Ella Estaba Triste Subida En Un Océano De Tristeza Hasta Que Vio El Dibujo El Dibujo Que La Hizo Sonreir Aunque Sea Imaginariamente Uy Perdimos Un Punto De Vida Gritamos Shinobu Tenemos Que Ver Si A Veces Es Mejor No Tocar El Botón De Estar Cuando Aparece Una Sola Opción Ahí habla De Como Cuando Cocinaba Nos Pusimos Felices Por eso Pero La Tocamos Sin Querer Ah Miren Esto Esto No Salió Mientras Jugábamos Sino Que Sale Aca En Esta Parte No No Por Que Haces Eso Con Shinobu No Bueno Si Por Que No Tal Vez Que No Perdimos Otra Vida Y Gritamos De Nuevo Shinobu Mira En Esta Ocasión No Voy A Poner No Voy A Tocar Star Cuando Aparezca La Opción De Shinobu Porque Si No Se Que Voy A Morir Uy No Un Ataca De Motoko Perdemos Un Punto De Vida Eso Estoy Seguro Ahora Dejo Que Pase No Hago Nada Ay No Acasi Voy A Perder Osea Si o Si Necesito Vida Para Ganar Con Shinobu No Solamente Corazones Básicamente Shinobu En Este Diario Que Estamos Leyendo Nos Está Haciendo Recordar Todos Los Momentos Malos Que Vivimos Con Ella Pero Que De Algún Modo O No Ahí Narusegawa Nos Va A Bajar La Vida Y Morimos Morimos Bueno Como Como Verán Cuando Morimos No Hay Un Final Triste Sino Que Simplemente Morimos Entonces Si Intentamos Salir Ahora Con Narusegawa Va Con Shinobu Vamos A Perder Que Tenemos Que Hacer Entonces Si o Si Veamos Un Segundo Ir Guardando En Diferentes Slots En Los Momentos Claves Del Juego E Ir Cambiando Las Cosas Tenemos Solamente Nueve Puntos De Guardado Así Que Tengo Que Saber Utilizarlos Bien Este Por Ejemplo Que Hice Vaya Un Fracaso Lo Podemos Borrar Totalmente Porque Nos Lleva Al Final Malo Adiós Que Tristeza Pero Bueno Esto Ha Sido Suficiente Por Ahora O Podemos Ver Si Hay Un Juego Mas Pero Bueno Veamos Un Nuevo Juego Más Desarrollado Por Natsume Natsume Dream Creator Es El juego De Medabots La Versión De Meta B Este Juego Salió En Dos Versiones La Versión De Meta B Y La Versión De Rokuyo Pero También Salieron Otros Juegos Más Esta Es La Versión Europea Del Juego Así Que Vamos A Ver Que Tiene Ciertos Doblajes O sea Para Diferentes Idiomas Esperen Que Saltamos Meta B Versión Presiones Start A ver Nuevo Juego Opciones Short Battle Drop Battle Message Y Música De Batalla Ahora Si Nuevo Juego Lo Copado De Estos Juegos De Game Boy Advance Es Que Durante Esa Epoca Ya Estaba Desarrollado El Principio Que Tenia Pokémon De Ir Intercambiando Cosas En base De que Un juego Tenga Dos Versiones Una Versión Para Uno Y Una Versión Para Otro Y Que Entre Ellos Vayan O sea Me Trabé Me Trabé Disculpen Pero Ya Estamos Terminando El Video Salían Juegos Con Dos Versiones Distintas Por Ejemplo Uno Que Era Parecido Al Persona 4 Va A La Saga De Persona Al Megateng Que Era Me Parece Que Eran O Los Devil Kids Me Parece Que Eran Los Devil Kids Pero Tenías También Entonces Este De Megabots Y Tenías Unos Una Series Más Que Eran Parecidas A Pokémon O sea Gracias A Pokémon Salió Esta Cosa Marquetinera De Que Si O Si Tengas Los Dos Juegos O Que Juegues Con Un Amigo Que Tenga La Otra Versión Para Completar Tu Que Quiere Un Medabot Vamos A Correr A Lo Largo De Este Laboratorio A Ver Si Las Máquinas De Gasesas Funcionan Vamos A Buscar Al Otro Doctor Si Estás Buscando Doctor Acky Ruhm Go To The Farback And Make A Left Ok Tengo Que Ir Entonces Derechito Hacia La Izquierda ¿Qué Tenemos Acá? Oh Mirá Las Medallas Canipi De Ultra Rare Medal Canipi De Ultra Rare A Porque Repite Lo Mismo Y No Solamente Tenemos Unas Medallas Sino Que Tenemos Acá A Una Robot Ellos No Venden Las Partes De Los Medabots Verdad Si Están Muy Caras A Ver Nos Encontramos A Rucullo Es Una Nueva Versión Del Kub Abata Medabot Me Gustaría Tocarlo Dice Y Tenemos A Meta Oh Es la Nueva Versión Del Kabuto Medabot Kubabata Kubabata No me acuerdo Si Que Era Pero Kabuto En Japonés Es Ah Escarabajo Un Kabuto Es Un Escarabajo Pero Kubabata Es Como Otro Tipo De Escarabajo A Ver Si Nos Vamos De Acá No No Puedo Irme A Casa Todavía No Tengo La Función De Correr Así Si Tengo La Función De Correr Acá Tenemos Un Medabot Tipo Sirena Que Brass Su Amiga De La Infancia Tiene Un Modelo Parecido A Ver Me Vuelvo Hacia La Derecha Entonces Salimos Corriendo Guau Tenemos Tenemos Primeros Que Chequear Los Medabots Y Luego Los Enviamos A La Corporación Medabots O sea Acá Lo Fabrican Mirá Ese es El Cuerpito Metálico De Los Medabots A ver Le voy a apuntar A Este Si Te gusta Hacer Un Medabot Podés Investigarlos Dice A ver Corremos Por acá A ver Si es El Tipo De Acá El Que Nos Tiene Que Dar Entonces El Medabot Que Raro Que Raro Que Raro Que Raro Que A ver Si Podemos Ir Por Acá A ver Si Es Este El Profesor Aquí Te Dije Que Esta Habitación Está Fuera De Los Límites Chicos Nos Nos Fajó No Nos Regolpeó Que Que Tipo Más Violento Eso Está Mal Arre Vamos A Meternos En La Pelea De Medabots Estos Están Acá Intensamente Dice Peleándose Este Medabots Tiene Piernas De Moto A ver Vamos A ver Vamos a hablar Con Pero Pero Vamos A Meternos Acá En La Computadora Pero Bueno A ver Si A la Derecha Está Acá Está El Doctor Aquí Mi nombre Es Iki Claro Que Si O sea Viejo Te olvidaste De mi Nombre Pero Si Te Conozco De toda La Vida Y Conozco Tu Nieta Que Es Genial Lo Nieta Es Como El Interés Amoroso Que Él Tiene En Un Principio En La Primera Temporada Pero En La Segunda Temporada Desaparece Totalmente A ver Voy a Preguntarle De vuelta A Quien Es Lo Que Tengo Que Hacer Porque Parece Que Se Me Olvida Bueno Creo Que No Mira Ahí Apareció La Doctor Silla La Señorita Mnae Ahora Decimos Que Aki Nos Envió Esa 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 En La Segunda Temporada Del Anime De Medabots Le Dieron Ruedas Le Dieron Ruedas A Todos Los Medabots Para Que Tengan Modo Auto O Sea Re Pero Re Transformers Se Volvieron Ahí Nos Cuenta Que Hay Cuatro Modelos Básicos De Medabots De Cuerpos Y Que A Esto Le Tenemos Que Poniendo Partes Pero Bueno Vamos A Decir Que Queremos Un Tanque Que Es El Er Crono Sería A Ver Esta Me Parece Que Es La De Sirena La Saltron Que Tirar Ataques De Fuego El Wincell Que Es Un Tipo Aire Y Tenemos Me Parece Que Este Es El Acuatico Si La Cochron Que Es Tipo De Mar Entonces Tenemos Cuatro Tipo De Meda Corpos De Medabots A Ver Que Mas Podemos Ver Dice Que Nos Podemos Ir Y Acá Tenemos Las Medallas Medalla Murciélago Para Tipo Aire Medalla Kappa Para Tipo Agua Como Ustedes Sabrán Los Kappa Son Unas Criaturas Mitológicas Del Folclore Japonés Que Viven En Los Ríos Y Que Tratan De Hogar A Las Personas Entonces Bueno En Real Sois Una Criatura Mitológica Para Que Los Chicos Tengan Miedo Y No Se Vayan Al Río Y No Sientan La Necesidad De Ponerse En Peligro Básicamente Tenemos El Tipo Ratón El Tipo Mono La Medalla De Tipo Conejo Y El Tipo Camaleón Y Ahora Salimos Corriendo Voy a Hablar Con Ella De Nuevo Espera Que Es Lo Que Nos Dice I Not Al Will Here But I Leave The Run Open You Can Come Whenever You Want Ah Re Buena Chica Pero Bueno Ahora Nos Vamos Y No Se Si Tengo Que Volver Hablar Con El Doctor Aquí O No Pero Como Buen RPG Le Voy A Preguntar Cuantas Veces Quiera Bueno Me Voy Espera Se Abri Una Puerta Arriba No Hay Nada Vamos A Ver Que Mas Podemos Hacer Bueno Nos Largamos De Acá Si Hay Ningun Meda Bot Bueno Ahora Si Me Puedo Ir A Casa Jajaja Tengo que salir Corriendo Porque Empezó El Programa De Medabots Que Tanto Queríamos Ah Mirá Una Pibarda Antigo Pibarda Y Es Una Es Una Mamá Es Una Milf Es Una Señora Esta No Es Nuestra Casa Dice A Ver Ah Mirá Hay Un montón De Viejos Iguales Tapando Las Entradas ¿Cuál Será Nuestra Casa? Será Capaz Esta Vamos A ver Esta Es Mi Casa Sabíamos Porque La Unica Diferente Ah Y Tenemos A La Mamá A La Meda Mamá Me Gustaba Mucho Esta Serie Me Gustaba Mucho Como La Pasaban En En Ese Momento Era Fox Kids Todavía A ver Tenemos A Nuestro Medaperro Y La Medatele Mirá Mirá El Medaprograma Medabot Semanal Sería El Nombre Del Programa El Enseñan Todo Básicamente Cómo Es El Esqueleto Del Medabot Cómo Podemos Ir Transformándolo Cambiando Las Partes El Esqueleto Se Compone Primero Por El Cuerpo De La Cabeza Los Brazos Y Las Piernas Wow Si vos Podías Cambiar Un Brazo Izquierdo Y Un Brazo Derecho Para Tener Dos Tipos De Ataques Directos Uno De Ataque Rápido Uno De Ataque Más Fuerte Por Ejemplo Este Metabit Tiene Uno Que Tiene Dos Cañones De Ataque Rápido Y Uno Grande De Ataque Fuerte Ah Mirá Y Si tiene Los Nombres Japoneses También Y Por Cierto Lo La Medalla Tanto Tanta Nostalgia Me da Esta serie Recuerdo Que Nunca Conseguimos El Juguete De Los Meda Bots Pero Que Había Llegado El País Tanto Los Originales Como Los Chinescos Pero No Los Conseguimos Wow Bueno Chicos Hay Cosas Que Realmente Uno Tiene Que Disfrutar Del Presente Siempre Que Pueda Porque Al Día Siguiente Ya No Está Al Día Siguiente Tenés Que Cuidar A Tu Meda Perro En Vez De Ver Meda Bots En La Tele Pero Bueno Ahí La Mamá Dice Che Deja De Ver Tanta Tele Toma 50 Pesitos Y Divertite Nosotros Decimos Podemos Comprar Algo Con 50 Pesos O Comprar Nuestros Meda Bots A Ver Voy A La Cama Me Subo Encima De La Cama O Voy A La Computadora It's My Computer Oh Enciendo La Tele De Nuevo Ah El Peor Hijo De Todos Bueno Vamos A ver Si podemos Guardar No No Se puede Guardar Todavía No Que Complicado Pero Bueno Entonces Vamos A Ir Corriendo Hacia La Aventura Para Saber Que Podemos Hacer El Mandado Para Nuestra Mamá ¿A dónde Tenemos Que Ir A La Poquetienda Acá Está La Poquetienda El 7 Eleven El 24 Horas Ah Tu Idiota Tonto ¿Por qué En el Mundo Vas A Comprar Me Aparte Están Caras Sin Permisos Dice El Señor Grande ¿Qué Vas A Hacer Con Ellas Bueno ¿Cómo Que Bueno ¿Qué Vas A Hacer Entonces Es De La Tienda A Ver Si Se Los Traduzco Bien El De La Tienda El Que Se Fue Recién Es El Dueño Del 7 Eleven Y Se Queja Con El Almacenero O sea Con El Empleado Por Comprar Partes De Meda BOTS Que Nadie Compró A Ver Que Nos Dice La Vieja Que Aparece En Como Si Fuese A La Vez De Ser La Tienda Donde Compras Partes Para Tus Meda BOTS Esto Es Como También El Gimnasio Donde Podes Conectarte Con Otros Compañeros Y Pelear Esto Lo Vamos A En Varias Ciudades Al Igual Que Pokémon Pero Con Meda BOTS Pero Bueno Lo Que Que Era Caro Para Nosotros Y Así Conseguimos Las Partes Para Crear Un Meta BOTS Solamente Nos Falta La Medalla Jajajaja Pero Bueno Ahí Conocemos Él Se Lama Henry En La Versión Yankee Nosotros Nos Llamamos Icky Vamos A Hablar Con Ella Porque Nos Quedamos Sin Plata Bueno No Tiene Plata O sea En Vez De Comprar Lo Que Nuestra Mamá Nos Pidió Conseguimos Medapartes A 50 Euros O Dólares A Ver Si Podemos Guardar Necesitamos Guardar Pero La Mamá Se Va A Enojar Se Va A Enojar Por Comprar Todo Eso Barato Ahí Bueno Entonces Gracias A Este Momento Vamos A Poder Hacer Funcionar A Meta Y Nos Da El Meta Watch Que Era Un Reloj Con El Que Podíamos Controlar A Nuestros Meta Bots O sea Re Avanzado Teníamos Por Fin Ahí Le Poder Guardar El Juego Y Solamente Mira Tenemos Solamente 0,20 Euros Para Gastar Terrible Pero Bueno Esto Ha sido Meda Bot A ver Si Podemos Ver Algo Más Vehículo Item Meda Watch Está Re Bueno Con Mes Hay Para Esta Consola Antigua Como También Para Otras Consolas Más Esperamos Que Nos Des Tu Apoyo Que Nos Des Tu Like Y Que Nos Comentes Y Nos Sigas Día A Día Para Irnos Derechito Al Vicio Siempre Fly Me To The Moon And Let Me Play Among The Stars Let Me See What Spring Is Like On Jupiter And Mars Another Worms Homes